Y el pan, y el pan, yo a su casa voy ¿A dónde ir a hacer su mandado? ¿Y qué hago con sus cosas? Me cayó un huevo llegando acá A Tony se le cayó el huevo A Tony, tu mandarina A la madre se va a esparcer por toda la... Sí, mira Es que venimos, doña Leona ya no quiso que Tony la llevara Y se fue Y ya no nos dijo nada, solo dijo voy a ir a traer mi masa Pero acá le vamos a dar tiempo Pero mientras tanto Tony bota un huevo Ese Tony no cuida nada Puede llevar bien las cosas Vamos a esperar que venga Doña Leona le vamos a dar tiempo acá Se cree inmortal ustedes, miren a media calle viene ¿O no? No, ya se hizo la orilla Ah, vienen tirando canela ¿Qué chingados? Allá pueden observar a ustedes Allá viene Doña Leona aparece y desaparece por ratos Ay, mira ¿Ve? Se pegó el regresón y ahora Aquí está jugando a las escondidas con nosotros, fíjate Quiero que la vayas a buscar ¿Será? ¿Será posible que eso va a querer? Uy, ya no salió No, tal vez se va a platicar con la señora ahí de la casa O tal vez ha de ser de sus amigos Ahí viene Ya salió ¿Qué habrá ido a hacer Doña Leona de esa casa? Tan misteriosa Doña Leona Allá viene va Viene platicando creo yo que con la señora Ah, no, viene sola ¿Dónde está? Ya la perdí con tantos carros Viene sacándole plática a la de azul Ajá Mira, ya veo ni que plática Ya veo ni que plática, mira A este Va a estar contándole que aquí la estamos esperando Mira, fíjense, mira ahí daña Leona, mira ¿Qué pasó? ¿Se pasó tu moto? Ya está pegando ahí, ya le he visto Ya está Mirá, o sea, ya viene, mira Ah, entonces tal vez eso fue a traer a la casa, fíjate Aceite Aceite, no es aceite eso A ver, que viene alegando ahí, mira Mira, bien enojada me mira, doña Leona Ojalá que mire para los lados cuando se cruce Mira, ni siquiera voltea a ver a los lados, doña Leona Agua, agua, sí Mira Espérese, voltea a ver a los lados Van a ayudarle con su agua Espérate Doña Leona Ahí, espérese Esta doña Leona Buenas tardes Gracias A ver, le ayuda Pero él se lo va a llevar ahí acostado La rata me dice Mire, 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 espérese Aquí trae hoyo también, ve Por él acá, dice Pero él se lo va a llevar acostado Él le va a ayudar Mejor ayúdeme usted con esto Ah, bueno Yo me voy a llevar esto No Solo es tres ¿Por qué lo echó ahí? No, hombre Estaba encima del cartón Ahí está fumigada al otro lado Ah, ¿sabe qué me pasó? ¿Te vi el sillón a mi casa? No, porque usted no estaba Y usted me dijo la otra vez ¿Qué crees? Venía hasta adentro Y no viene para ahí Ay, qué fresco está aquí, doña Leona Cual, jefe Ven Si, llevo de una vez el pan y las galletas Ni siquiera dejó que le muestre De una vez Como quien dice Por si te arrepentís Dejármelo Y ya no Ni se lo pongas ahí Porque te va a salir a regañar ¿Por qué se lo pusiste ahí? Que se va a mojar Ya lo viste Que ya se mojó Te va a decir Aquí tiene un mojito, eh Mire, doña Leona Ahí lo puso, ve Tiene un hoyo aquí Y tiene un hoyo aquí, mire No, no Tiene aquí la punta Regáñelo Regáñelo Porque mire, mojó su tabla Lo echó ahí Sí, regáñelo pues Ya que a él no lo regaña No Ah, a mí, a mí sí me regaña Ajá Ya lo ve cómo es No Me regañó ¿Y a dónde fue a poner su agua? Ay ¿Y a dónde fue a traer agua usted? Ahí, ahí Sí Ah, ahí con las señoras de las tortillas, no No ¿Y a qué fue con las señoras de las tortillas entonces? A comprar Pero qué compró si no traía masa ¿Usted no traía masa? Sí ¿Y las galletas y el pan ya lo guardó? ¿Ya fue? ¿Ya? Ya Yo iba a mostrar las galletas y el pan y usted Bueno, tú, ya la entré Sí, son suyas igual Vaya sí, madre Sí, vaya sí Vaya viste, qué legal, eh Son a las 12, ¿ves? Yo a la hora me salía ¿Qué es tan solo? Ah, ¿y ahorita son las 12? Ya llegó el sol nomás Llegó el sol estallado ¿Cuándo llega el sol acá? ¿Es porque son las 12? No Llevanse a las 1 Ah, ¿y no? Usted me está diciendo que van a ser las 12, pues ¿Cuándo me salió? Ah Ah, ¿cuándo salió? Yo te esperé Desde hoy no venís, ¿no? Ya no va a venir Bien Pues vení, pues Miren, le traje huevos Solo que Tony votó 1 Tony Ah, ¿esa que se quedó así allá? Sí, ajá ¿Por qué? Porque se le cayó, miren, se le cayó un huevo a Tony Se cayó 1 nada más Pero ahí viene el cartón completo Ah, ella me va a reponer 2, lo votó ¿Dónde está el hombre? No, hombre ¿Dónde votó yo el otro? Tony, vos dejaste el otro tirado en el camino Ah, entonces ella está hablando cuando paramos ahí con ella Ahí lo votaste No, el que Tony votó 1 aquí y una esa Ah, 2 le debe a su huevo 2 huevos Yo ya estía manejando, vos los traía ¿Qué tiene que hacer, Daniel? 2, un día no lo entregó 2 huevos le tiene que reponer, ¿verdad? Bueno Tony Se los voy a reponer a Daniel, ¿o no? Mira, ve Aquí está cabal Sí, ahí está cabal Sí, ahí está cabal, aquí también, ve Ahí está cabal 2 Falta otra, ¿quién? 2 2 ¿Quién? Yo me hicieron 2 Ahí se los voy a traer 2, falta 2 Es que uno se cayó aquí en la entrada Cayó otra, ¿eh? Sí, por eso Pero nosotros creímos que solo uno faltaba Pero no le voy a dar a echar las cosas Ahí te voy a venir aquí Ahí le voy a dar a echar Se me resbaló El cartón se me fue así a un lado Y se cayó el huevo Pero el otro no vimos cuando lo botamos ¿En dónde lo boté? Allá Cuando yo le hablé Yo no estoy bien Estoy mala de Dios ¿Todavía le doles ojito? No puede mirar nada ¿Qué pasa, eh? No sé Yo ya me golpeé el dedo aquí Ay, quiero ver ese golpe el dedo ¿Y por qué anda descansa? Te voy a ir A voltear allá Ay, Dios mío Pero no ande descansa Cuando yo sentía O de la tarde O de las seis Ya no me salí Le eché a uno Que yo no aguanto para Me dio el corno Este fin ¿Le dio? ¿Le dolió? Sí Pero póngase sus Yo ahorita Pero póngase sus sandalias Ya me quitan Luego si me duele ¿Le duele? Es que se ¿Y con qué se golpeó? Sí, Lucifer Una piedra Ay, sí, pues Le reviró el pie en la piedra Sí Así está la piedra Eso duele Eso duele No me sentí No me diré O sea que usted se dio de una vez Sí Ay, Dios mío Póngase sus sandalias Porque ahí también se puede ensartar un clavo si anda descalza No hay clavos No hay clavos Con una piedra se puede lastimar también Usted siente fresco por la humedad ¿Verdad? Se siente heladito Sí Y yo y en aguantado caminar Me agarró dolor ¿Dolor de qué? De aves ¿Por qué usted no come? Tras dolores Pero ¿por qué usted no come? Ya, ahora sí estoy haciendo Ya me aguanto Miren Y ahorita ya me está quitando ¿Y se va a comer los huevitos o los va a tirar? Sí, falta dos Sí, me tienen que traer dos Dos Sí, se los vamos a traer Pero ¿se va a comer los huevitos o se los va a tirar? Voy a comer Pues ya está ¿Cómo se los come usted? Así ¿Duros? Duros ¿Cómo se los come usted?